Rebaja y regalo en basque. Ideal tiene en lo más fino de su línea de colchones el Post-Up Bond, con la tecnología para lograr que el cuerpo mantenga la posición correcta dormida. De 1.600 a 1.180, de 2 millones a 1.530, de 3 millones a 2.290. El regalo cobertor importado Canon. Las mejores ofertas de octubre con... Rebaja y regalo en basque.